Hola que tal Lobos Feroces, bienvenidos a otro episodio de un episodio épico más de Don't Starve, aquí estamos en este episodio donde vamos a continuar con nuestro ataque allá abajo en las ruinas, así que vamos a seguir, a ver, vamos a seguir progresando aquí, vamos a ver como están las lámparas y esas cosas, donde está mi, donde está, ok, déjame cargar esto, y para que ando con esta piedra, esta piedra se puede quedar aquí y allá afuera no tengo nada prácticamente, pero claro que allá afuera no es donde voy a revivir ahora, es aquí, así que perfecto, ah, que más tengo, ah, tengo dos de madera, tengo que cortar árboles aquí para crearme otra casa, y esto vendría siendo útil a la larga, así que déjame guardarlo aquí, esto también, lo voy a guardar aquí mientras, y martillo no necesito por ahora, eso lo dejo para cuando vayamos a joder a los monos, ok, entonces equipo esto y necesito hacha, eso, ok, pues vamos a cortar árboles, y a ver si sale un árbol guardián otra vez, come, estos árboles guardián les encanta joder, a ver si sale alguno, para que le den caña a los las langostas de las langostas chinas ahí, vamos a darle caña necesitamos bastante, bueno, no tanto, eh, tampoco es mucho, pero me gustaría tener siempre árboles los troncos estos siempre salen útiles y aparte tenemos demasiado, demasiados árboles sembrados, eh, a ver ahí, y ahí tengo a mis hermanos las langostas, eh, solamente en caso de que algún árbol le dé con salir, eh ok, tenemos pino bien ok, ahora vamos a usar la pala para sacar el resto, no perfecto bien en el episodio anterior estuvimos dándole caña a una araña como si nada como se ve el avance, eh, del robot antes teníamos que usar bueno, claro, que me salieron dos en ese episodio me salieron dos arañas reina y tuve, necesité bastante ayuda pero esta vez le di caña a esa como si nada, eh chete, quita del medio quita del medio, socio es el problema de las langostas chinas que siempre están en el medio, eh bueno ahí, ok mira, ya tengo bastante estos pinos ni siquiera los voy a sembrar porque son demasiados árboles que hay ahí lo tiro ahí junto con la pala y junto con el hacha perfecto entonces vamos a crear tablones necesitamos cuatro, no a ver donde está estructura estructura donde donde era ok oh, también necesitamos piedras cortadas una más bien, vamos moviéndonos vamos moviéndonos y según veo hay unos terremotos más grandes que otros, eh por ejemplo este fue uno grande que me mió la tierra un poquito más bien entonces la lámpara necesito cargarla ok y este sombrerito ahí bien aquí tenemos el cerdo sabes que quita eso y necesito un arma oh, claro que tengo un arma aunque no parezca un arma esto es un arma ¿sabes que cerdo? oh, pero no tengo carne para darle a este bueno mientras voy a construir ¿dónde está? la casa de cerdo aquí oh, shit no tengo Chester ¿dónde está Chester? Chester siempre se queda perdido ahí ok necesito una piedra más bien entonces voy a crearle un vecino a este pero lamentablemente no lo va a beneficiar mucho ya que como quiera va a morir a ver lo más cerca posible no socio te estoy creando un vecino ahí míralo ahí ¿cómo se llama este? Tiberio ahí te crea Tiberio vente Chester entonces ahora ya tenemos dos cerdos tenemos para crearnos armas pero claro que luego quiero expandir la villa mientras más cerdos mucho mejor más fácil la situación déjame comer ¿no? bien entonces tengo carne aquí ¿no? de sobra carne de sobra tengo bien vamos a cogerla y vamos a atacar a estos mamones vamos a quitarle la vida Chester siempre te quedas ahí atascado ok Tiberio toma carne una dos tres cuatro ahí joder se me fue uno a dormir ahí ahí ven ven adiós Tiberio bien hoy con otros que mate ya puedo tener otra casa más a ver necesito cuatro tablones ir trabajando aunque sean los tablones ¿no? ok y ¿cuántas piedras? tres piedras bien una dos tres perfecto Chester solamente necesitamos eso bien ¿qué es esto? ok ok espera que me quedé atrapado ahí como no estaba mirando ok y prácticamente ya tenemos el arma esta carne no la había guardado no a ver ¿para qué cogí tantas carnes? coge eso ahí oh no no espera 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 está bien cuatro carnes era lo que necesitaba joder ok déjame ponerla una por una ahí y dejo cuatro bien estas cuatro me quedo yo con ellas ahí estas bananas a ver vamos a cocinar estas bananas o no ¿sabes qué? ¿sabes qué? si ponemos una carne y dos bananas aquí por ejemplo debería salir lo mismo la misma comida a ver y aquí ponemos tres bananas y una carne porque la banana es una fruta debería salir debería salir todo bien debería dormir también eso sería lo mismo oh shit bitch me está pegando ok voy a dormir ahora ok duerme no 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 espera ¿por qué la casa? oh está un poquito oscuro por eso para la próxima creo la casa un poquito más cerca lo que pasa es que me estaba bajando la cordura un poquito y imagínense no quiero la cordura tan baja así a ver dos bananas una carne bueno no tengo más no no tengo más cosas también tengo que empezar a utilizar la miel también que solamente no es valla a ver solo me llevo lo justo de carne ahí oh ¿y esta? a ver ok bien ¿dónde está mi sombrero? siempre se me pierde déjame cargarlo ahí oh tenemos oro aquí mira esto no están comiendo piedra ya parece que se saltaron los dos perros se saltaron de tanto comer piedra ahí guárdame eso ahí mira si ni siquiera le hacen caso al oro ni nada bien mira 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 andan todas las piedras por aquí esto no es ni caso bien la cordura la verdad es que me baja me está bajando bien rápida pero da igual la puedo controlar bien durmiendo usando el sombrero como sea ven acá socio vine a darte muerte alimentarte y a darte muerte el pobre aquí a lo oscuro ellos que no le gusta la oscuridad ahí come espero que te conviertas y haga tu tu drama Claudio el gallo Claudio míralo aquí calla ven sígueme uno dos ahí uno dos ven y uno y dos ya bien cinco golpes ok ahora puedo crear otra casa más de cerdo chester ven quita del medio gracias un poquito más para allá ok está muy lejos un poquito más para allá ahí bien jeff hey jeff ok perfecto vamos a recoger de esto perfecto ok entonces lo suyo sería hacer otro ataque no bueno cocinar primero algo y hacer otro ataque en la ruina o primeramente primeramente no llevarme todo lo necesario para sobrevivir aquí arriba eh tengo que tener un cofre para para si muero tener aunque sea lo más necesario ¿no? como por ejemplo una un casco de esto cargado hierbas y esas cosas por si acaso ¿no? no hierbas no un casco cargado sería lo suyo porque comida habrá donde dormir habrá bueno estos se siguen matando aquí ok bien pues dejémonos de perder el tiempo Chester ¿qué llevas tú encima? ok necesitaré uno de estos para tenerlo conmigo y otro terremoto casi me cae esa piedra encima y esa otra no todas las piedras están cayendo justo delante mía mira para que yo me joda y esta vez a ver a los conejos se les pueden dar vallas para que me acompañen los conejos si para que me acompañen los conejos en vez de los yo creo que eso sería lo suyo los conejos son más rápidos el cual para los para los para los monos serían más eficaz diría yo entonces saldré aquí ¿verdad? y saldré de día obviamente aquí tengo a ver asegurarme ¿dónde está el casco de minería? a ver debería tener un casco este aquí ¿no? ok perfecto bien 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 tengo muchísimas cosas aquí bien entonces vamos a organizarnos para la gran guerra esta carne la verdad que no me gustaría que se dañara pero como volveré pronto ¿o sabes qué? ¿qué más da? vamos a utilizar esa carne para cocinar espera no, no, no aquí no se requiere carne ya dame eso vamos a las vallas ya deberían de estar por ahí y es de noche o de día no me recuerdo no quiero recoger vallas de día porque sería el fin con los pavos sí es de noche perfecto vamos a recoger vallas bien recogemos todo y creo que me voy a llevar algunas vallas para probar con los conejos alguna de estas hay que fertilizarlas ya casi todas mira casi todas sí pavo sí ya el truco tuyo ya me lo sé socio soy más inteligente que tú ya este pavo esto un solo pavo haría un desastre aquí por eso no me gusta para nada pero aquí ellos no tienen para dónde correr libremente o sea si lo atrapo aquí morirán rapidísimo tengo que fertilizar bien vengo y fertilizo que eso es lo que más tengo fertilizante eso es lo que más aparece aquí fertilizante déjame equipar esto y déjame cargar el casco un poquito más ahí o sabes qué me equipo esto y uso esto no ahí vamos a coger las cosas podridas si es que tengo millones de esas cosas ahí y ya si sale un pavo da igual no hay nada que comer qué van a comer hojas que coman hojas los cabrones esto bien y a ver bueno yo iba a decir que lo de la curiosidad de si crecía en el invierno aquí también pues yo creo que sí crece en el invierno aquí no hay como aquí no hay estación del año aquí abajo en las cuevas pues crece a todas horas no no qué estás haciendo socio abre ahí no espera 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 esto es entonces cogemos esto y vamos a llevar por ejemplo cuánto unas unas 10 vaya para allá abajo no qué más da ahí oh pero también tengo que cocinar que esa fue esa fue la idea principal sabes qué espera voy a cocinar con miel como la miel se me está dañando ahí tres de miel y una carne entonces esto lo puedo guardar aquí no no mentira guardo esto y uso esto qué confusión macho me creo yo aquí esto esto me lo voy a llevar por si acaso para allá abajo vamos vamos eso es las cosas eso es lo que tiene cocinar con miel que es bien lento ahí entonces no está la carne que se me pierde ahí vamos a ir comiendo también y ya mismo bueno esta arma aguanta qué ustedes creen qué era lo que se necesitaba para esa arma ok dos carnes de esa y un ok vamos a tener que ir a matar un cedro de esto vamos ya mismo tenemos que prepararnos lo mejor que se pueda señores pero ya ustedes ven tanta preparación y al final termino muriendo facilísimo siempre y es porque se me olvida ponerme la jodida protección siempre me cae un desespero la mochila la voy a dejar desde el principio mira el chester aquí socio ven acá dos tres cuatro ahí conviértete hora de morir socio que no eres un lobo socio uno uno dos y dos más uno dos ahí gracias ok simplemente para llevarme estas dos cosas verdad que con eso puedo construir un arma cuando llegue la hora allá abajo así que es de noche otra vez ¿no? bien pues vamos equiparnos esto bien mira este cuidándome la base bien entonces seguimos cocinando ya creo que con esto es suficiente ahí guardamos el resto de la carne y el resto de miel y esto lo guardamos aquí cuando estemos listos para ir ¿no? y ¿sabes qué? necesito otra comida que sea con vallas esta vez porque es que la otra no llena mucho vamos cocinense rápido y esta que tengo es para usarla en el camino prácticamente no puedo ir allá abajo con hambre eso de eso estamos seguros ¿eh? bien ok entonces tenemos nueve diez bien las diez que las diez que iban nos a llevar desde el principio bien entonces bien una de estas basta vamos a ver vamos a planear bien lo que nos vamos a llevar ok entonces ¿dónde está Chester? otra vez se quedó madre mía el Chester siempre se queda aquí tirado el pobre veinte Chester pobre Chester mira se queda ahí saltando el pobre ven por aquí ven por aquí tontín ven ahí sal de ahí ahora vente por aquí bien madre mía el Chester es peor que la Fluffy ok vamos a cargar la lámpara bien y cargamos el casco también ya que estamos perfecto ya todo está al 100% entonces comemos ¿no? bien ya estamos llenos hasta arriba Chester déjame ver que tú llevas encima ok esto lo necesitaré esto no lo necesitamos para allá abajo así que vamos a dejar cosas aquí a ver tengo esta armadura ¿verdad? dame la otra Chester dame la otra dame esa dame dame todas todas las armaduras ahora yo reparto las cosas tengo esta armadura ¿verdad? tengo esta otra tengo un casco de esto tengo otro casco de de búfalo ahí ahí y que más esto lo dejo ahí por si acaso antorcha no voy a necesitar antorcha ahí abajo es imposible que necesite antorcha joder y ahora temblar en lo que estoy concentrado ahí ahora temblar madre mía terremoto vamos termina 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 ok entonces esto no necesito tantas piedras vamos a dejar esas ahí esto tengo un arma extra ahí tengo esto para pagarle ok esto también para pagar ahí abajo a los conejos oh tengo tres de esto pero que más da voy a usar bastante cosas ahí abajo tela de araña no necesito ya así puedo irme unos cuantos martillos y ya está ok y si quiero crear martillos allá abajo tengo los materiales también perfecto que más vamos a darle la comida a chester para no tener problemas con los para no tener problemas con los conejos allá abajo bueno aquí cuando crucemos esa comida ya es suficiente ahí bien no 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 esto dámelo chester que hace que hace socio pues básicamente estamos listos para la guerra vámonos 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 así que como este episodio se hizo largo no se pierdan el próximo episodio donde vamos a hacer nuestro tercer ataque en las ruinas y esta vez en vez de llevar a los en vez de llevar a los a las langostas chinas de piedra vamos a llevar a los conejos creo que sería mejor llevar a los conejos así que no se pierdan el próximo episodio señores o cuando viene a ver llevamos los dos llevamos los de piedra los conejos todo mira wow pero estos son increíblemente esto es un puente ya se puede hacer un puente de piedra aquí con esto así que nos vemos señores gracias por el apoyo no olvides suscribirte no olvides dejar sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio chao chao mi gente hasta luego